Ya llegamos al tema que también nos encanta, nos gusta, que son las carreras de automóvil. Si tengo a dos pilotos sensacionales que van en la recta final, vamos a platicar con ellos a ver cómo está la situación. Rubén Pardo, ¿cómo te sientes? Ya entran a la parte más dura, más difícil. La verdad, muy contento. Creo que ha sido un año en donde el equipo H.O. ha crecido mucho. Nos hemos desenvuelto muy bien como compañeros de equipo con Isolipe, Hugo y yo. Los mecánicos han hecho un trabajo extraordinario durante estas diez fechas. Logramos el paso al desafío. Estamos como segundo lugar ahorita en el campeonato. Entonces creo que empezamos a cumplir objetivos que ya habíamos trazado al principio del año. Y ahorita pues a seguir trabajando fuerte, que es lo más importante. Que vengan buenos resultados en estas cinco fechas. Y lograr por lo que uno quiere, ¿no? Ser campeón. Isolipe está muy serio aquí, Rubén Pardo. Van las cosas muy, muy en forma. ¿Qué pasa si te gana? Nada, nada. No pasa nada. ¿Te vas a defender? No, obviamente todos queremos ganar. Me daría gusto que si no gano yo fuera Rubén. Él es muy serio y más desde que trae lentes. Pero no, no, no. La verdad es que estamos trabajando fuerte. Creo que las últimas carreras las hicimos trabajando en equipo. Nos esforzamos mucho para que Hugo pudiera entrar al desafío. Desgraciadamente no lo conseguimos. Pero bueno, viene otra etapa. Creo que necesitamos trabajar en equipo los tres, aunque Hugo no lo esté. Y necesitamos ganar. Es el objetivo que tenemos claro. Que algún coche de H.O. pueda ganarse el campeonato. De los pilotos que están en la final, en esta gran final, por lo que regresa el año, ¿quiénes crees tú que son los más fuertes? Pues bueno, yo creo que de entrada los dos somos fuertes. Entonces, obviamente Daniel Suárez ha hecho un gran trabajo, ya que lleva toda la temporada pelando cada carrera. Toño Pérez también. Mi compañero Luis Felipe. Homero Richards. La verdad, creo que somos bastantes los que vamos a ser contendientes al título. No va a ser fácil. Estas cinco fechas, este formato de cinco fechas, no nos va a permitir cometer ningún error en ninguna de las fechas. Entonces, el que sea más constante, inteligente y tenga un gran equipo apoyándolo es el que va a levantar ese trofeo de campeón. Nosotros estamos trabajando en todos los aspectos. Tenemos las herramientas necesarias para hacerlo. La gente está muy motivada, que es lo más importante. Yo creo que en nuestro caso, Felipe no me va a dejar mentir, tenemos un gran equipo técnico. Los muchachos trabajan muchas horas en los autos con el mismo afán que es ganar carreras y demostrar que su trabajo, junto con el nuestro, está bien respaldado por tantas horas de trabajo. Y bueno, también tenemos un compromiso muy fuerte, que es representar a marcas importantes. En mi caso es Citizen Potosinos, Toyota, Monster, PPG, Autoayúdate. Son compañías que están… ¿Son los mismos que tiene Luis Felipe? Algunos copatrocinadores, como Potosinos, Toyota, están en el equipo. Después ya cada coche tiene sus patrocinadores principales. ¿No te hace falta… perdón, no les hace falta patrocinar ahorita? ¿Sí? Pues sí, nunca sobran. ¿A ti? Nunca está de más. Pero la verdad… No, pero lo hago porque muchas veces nos preguntan las personas que nos hacen favor de ver y escuchar a lo largo y ancho de la República. ¿Cómo se consigue un patrocinio y que sí es fácil tenerlo? No, no es fácil conseguirlo ni mantenerlo. Agradecidamente, Hugo, hace muy bien las cosas en ese aspecto. Nosotros lo que hacemos es ponerlo más alto en la pista y obviamente con los medios de comunicación y hacemos otro tipo de trabajos, ¿no? Como actividades, activaciones con las marcas y tratamos de levantar ese nombre, ¿no? Así como ellos confían en nosotros, nosotros estamos trabajando con ellos para crecer de la mano, ¿no? Hay un detalle que quiero platicar en la Fórmula 1. Acabamos de ver un incidente entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg. No es novedad porque ha habido ese tipo de problemas internos en un equipo. Por ejemplo, en el caso de Senna y de Prost o en el caso de Alfred Neubauer que platicaba en su libro Hombres, Mujeres y Máquinas en los años 40 la problemática que tenía entre los pilotos. En este caso, ¿ustedes cómo se llevan? Vamos a tratar de pensar que van peleando ya el campeonato y van uno tras el otro. En un momento dado puede haber un alcance. Pongo el ejemplo de lo que acaba de pasar en Spaparango, Chas, Bélgica. Hablando un poquito de lo de la Fórmula 1, yo no creo que Nico Rosberg haya... Es buenísimo, pero sea tan exacto decir, ¡ay, le voy a ponchar la llanta! Yo creo que tenía más que perder él que Hamilton. Tanto uno le dejó ir el... Los dos yo creo que tuvieron ahí su culpa. Es cierto que muchas veces, y además las veces que yo logré correr algunas veces, cuando alguien vio pasar le cerraba la puerta, o sea, abría un poquito más el coche para que no pasara. ¿Es posible que pudiera haber sido algo de Hamilton en esto? Yo creo que Rosberg dejó el coche ahí intentando que el otro ya no se cerrara, pero yo creo que tenía más que perder Rosberg. No creo que lo haya hecho a propósito, pero bueno, en nuestro caso, ojalá que pudiéramos estar peleando el campeonato en la última carrera entre nosotros dos. Nunca pondría en riesgo la carrera ni la mía ni la de Rubén, pero bueno, vamos a pelear por cada quien por su campeonato. Esas son buenas palabras. Fíjese bien lo que acaba de decir Luis Felipe Montaño. Te felicito, la verdad, has dicho algo muy bueno, muy deportivo, muy caballeroso y muy de gente decente. Sí, así es y creo que nos hemos estado ayudando durante todo el año y ojalá que así sea. Y lo más importante es que podamos pelear por el título. ¿Cómo celebrarías tú terminando la carrera que ya eres el campeón y tienes la bandera? Y la misma pregunta te la voy a hacer a ti. No sé, obviamente me gustaría que estuviera la gente que más quiero ahí, obviamente todo mi equipo. La verdad, voy a trabajar para que eso se haga y sea una realidad y ya sepas lo que voy a hacer en ese momento, ¿no? Pero bueno, hay que trabajar fuerte, las cosas no son fáciles, la categoría está muy competitiva. Pero bueno, estoy muy motivado y la gente también, ¿no? Que es lo importante. ¿Y tú cómo lo harías? La verdad, lo voy a pensar en ese momento, pero como dijo Rubén, con todo el equipo y yo creo que haríamos una gran fiesta. Creo que sería fantástico. Vamos a ir a la cámara de alta velocidad para estar filmando esos aspectos humanos, internos, que no se ven muchas veces dentro de lo que es el seno de la competencia, lo cual me da mucho, pero mucho gusto saludarles y felicitarles. ¿Algo más que quieres agregar para el público que nos ve y nos escucha? No, es un placer estar aquí nuevamente contigo, que sigan al auto número 87 de Aeropostal Integra y Toyota y tendremos una muy buena cierre de temporada. ¿Y tú? En mi caso igual, apoyan al auto 15 de CITS en Toyota Potosinos y bueno, pues esperamos ser campeones. Gran final con ellos dos, muchas gracias, muy amables. Vamos a regresar con ustedes en un momento más porque tenemos más información. Suerte muchachos, enhorabuena. Pues de esta manera estamos llegando al final de nuestro programa presentándonos a ustedes todo lo que es el autounismo deportivo y de la industria automotriz. Creo que es interesante todos los aspectos que les llevamos a ustedes. Por eso en este momento partimos en este precioso Porsche Targa que ha sido totalmente rediseñado por mexicanos que les da un toque muy especial y muy personal. Soy Rodolfo Sánchez Noye y esto fue Alta Velocidad. Estaremos en contacto la próxima semana. No se la pierdan. No se la pierdan.